Bien, mira la pregunta, que si, me escuchen esta pregunta, que si la persona que va a estar atento a ustedes les asesora en llenar esto, sí, pero yo prefiero que por favor todas las inquietudes que tengan, por eso pregunto tanto otra pregunta, otra pregunta, me las hagan a mi ahorita. Para tener entre hoy y mañana la mayor claridad posible, de tal manera que ustedes vayan con un conocimiento más detallado de todo lo que hay que hacer, correcto, no los vamos a abandonar porque no les pudimos responder ahorita, pero por favor procuren hacernos todas las preguntas acá. Nosotros ya tenemos un portal web y se ha trabajado mucho en el diseño, digamos así, de cómo están, usted va a ver la página diaria, cómo están enfocados los proyectos y todo ese tipo de cosas. Nosotros ya tenemos publicidad impresa conservando esas mismas zonas. Hoy nos hablan de unas plantillas, sí, pero esas plantillas podemos hacer llegar.